Hola, hoy estamos en la redacción del Espectador, vamos a hablar de emprendimiento, de liderazgo de una entidad del gobierno colombiano que presta sus servicios enfocados en eso, en el emprendimiento y esa es la razón por la cual invitamos a Luzdana Leal Ruiz, ella es la directora de Empleo y Trabajo del SENA. Bienvenida a la redacción del Espectador y sobre todo para hablar de emprendimiento. Muy buenos días, muy contenta efectivamente de venir a hablar de un tema muy importante para los colombianos, de emprendimiento. Bueno, yo tengo, arranquemos por acá Luzdana y es que su cargo dice directora de Empleo y Trabajo del SENA, ¿por qué no dice emprendimiento ahí? También soy directora de Emprendimiento Nacional, mi cargo efectivamente es directora nacional de Empleo, Trabajo y Emprendimiento, eso fue una modificación que se hizo posteriormente y tal vez se conoce más por empleo, por la agencia de empleo que se maneja a través de esta dirección, pero el cargo involucra el emprendimiento. Bueno, yo les quiero contar una cosa y es que hago parte de un laboratorio internacional de medios de comunicación y hace poco tuvimos uno de los conferencistas, era un mexicano y nos dijo en las búsquedas, en la web que hace toda la gente en América Latina, siempre salía la palabra SENA y salía la palabra SOFIA. Entonces el mexicano nos preguntaba, ¿qué es SENA y qué es SOFIA? Y yo tengo un Rodolfo. Los colombianos que estamos en ese laboratorio pues explicamos qué es SENA y qué es SOFIA, pero más allá de eso quiere decir que la palabra SENA es una de las más buscadas no solo en Colombia, sino en América Latina. Contémosle sobre todo a la gente que está viendo esta transmisión, ¿qué es el Fondo Emprender? Porque hay un montón de servicios ahí para la gente que quiere emprender, que está emprendiendo o que hace rato emprendió pero necesita ayuda. ¿Qué es el Fondo Emprender, Luzdana? El Fondo Emprender es una de las estrategias que se tiene a través de la misionalidad, una de las misionalidades de la entidad del SENA, que efectivamente proporciona capital semilla, pero es un capital semilla que está acompañado de la asesoría para realizar y apoyar los emprendimientos. Nuestro proceso incluye una puesta en marcha y una ruta para efectivamente poder acceder. Pero el Fondo Emprender, ¿para qué está creado? Para facilitar a los emprendedores cómo empiecen a crear su negocio de alguna manera y proporcionarles capital semilla para poder crear ese negocio. Listo, Luzdana. Entonces le quiero preguntar, ¿llega un emprendedor o una persona que quiere montar un negocio y dice yo necesito ayuda, no tengo recursos, incluso tengo una idea o tengo la posibilidad ya de ver algunas ventas de algún negocio que provee? Ha tocado puertas, no le han abierto esas puertas en los bancos, ha tocado puertas en algunas organizaciones privadas y no le abren las puertas. Y alguien le dice, existe una cosa que se llama el Fondo Emprender. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo esa persona puede llegar a tocarle las puertas a ustedes? ¿En dónde los encuentra? ¿Y cómo llega a ser de una u otra forma beneficiaria de ese Fondo Emprender? Bueno, su Marcelo ha dicho, el SENA lleva 66 años, cumplemos 66 años y el Fondo Emprender lleva 23 años exactamente este año. A través de esa estrategia del Fondo Emprender, entonces, ¿qué hace? Empezando que aquí debemos reiterar que las personas que acuden a la entidad más querida por los colombianos, que es el SENA, que según las encuestas es más querida que el Chocorramo, eso es bastante decirlo, es muy importante y es la entidad que tiene presencia en todo el territorio nacional, junto con el Bienestar Familiar, es la que más tiene presencia en la entidad, en el país, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero son personas que, como su Marcelo ha dicho, tienen ideas, quieren crear empresa. Para todos no hay empleo, lamentablemente, directo. Entonces, una forma es hacer, constituir empresas, pero también eso va a ayudar a la economía del país. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, se acercan a uno de nuestros 118 centros de desarrollo empresarial en todo el país, destacando que es a cero costo y sin intermediarios. Eso es muy importante. Aquí no se necesita pagar, aquí no se necesita hacer presencia, digamos, de intermediarios de ninguna naturaleza, porque hay personas que se prestan para decir que les van a ayudar para hacer adquirir, digamos, ese capital semilla. Se acercan allí y ¿qué hemos encontrado? Personas que tienen ideas, quieren, tienen ideas maravillosas, pero también necesitan el acompañamiento. Un emprendedor no sabe cómo manejar el presupuesto. Claro. Un emprendedor no sabe cómo, si tiene el producto, cómo darlo a conocer, cómo comercializarlo. Cómo vivir tan importante que son las redes, por ejemplo, para poder dar a conocer su producto. Entonces, nosotros a través de una ruta de emprendimiento, pues los acompañamos. Entonces, su Mercedes, la pregunta puntual es ¿qué hace ese ciudadano de a pie? Porque realmente ellos son nuestros, las personas que se benefician del SENA y van a uno de estos centros o ingresan a la página www.fondoemprender.com. Entonces, nosotros para este año tenemos unas, y todos los años hacemos unas convocatorias nacionales y entonces allí se les dan, les dicen, mira, hay convocatorias especialmente para jóvenes, para mujeres, para campesinos, para personas con discapacidad, para víctimas, una serie de convocatorias especiales nacionales de todo el país para que las personas accedan y miran los requisitos. Entonces, esa es la forma para que las personas puedan acceder. Y como Sumer se lo ha dicho, esto es muy importante, por ejemplo, estos espacios para que las personas conozcan qué es el Fondo Emprender. Uno cree que todo el mundo sabe y la verdad no todas las personas saben que existe este Fondo Emprender. Eso es verdad. Nosotros hemos identificado precisamente con la generación de contenido que hacemos aquí en El Espectador que no todo el mundo conoce el Fondo Emprender y tampoco conoce la ruta del emprendimiento que tiene el Fondo Emprender. Pero vamos sacando algunas conclusiones con lo que usted nos dice, Luzdana, y es, sobre todo, los servicios del SENA son gratuitos. La gente puede acceder a esta entidad, que es una de las que mayor capilaridad tiene en Colombia, a servicios gratuitos. Puede ir a pedir ayuda para encaminar su emprendimiento a servicios gratuitos. Eso que quede muy claro. Usted nombró la ruta del emprendimiento. ¿Qué es la ruta del emprendimiento? Cuando efectivamente el proceso de emprendimiento no es fácil para nadie y no es solamente tener recursos, Edwin, si usted se da cuenta, sino pues todo el que tenga algunos recursos sería empresario y no todos son empresarios, o sea, esa es una realidad. Es verdad, es verdad. Eso es una realidad. Entonces aquí contamos con las personas y van hacia nuestra entidad y ¿qué hacen? Reciben una orientación. Yo quiero hacer, quiero tener una empresa que me ayuden a fortalecer, a crear mi emprendimiento y crear una empresa. Es necesario decirle, como tenemos 118 centros de desarrollo empresarial en todo el país, allí tenemos personas funcionarios que les van a orientar y le van a decir, yo le voy a decir, voy a tener una empresa de café, por ejemplo, quiero crear un café especial en ciertas circunstancias y yo quiero crearlo de, pues, darle elemento. Va y, como se dice literalmente, le echa el cuento a nuestro orientador, le dice, mire, sí, aquí en este territorio puede ser. Le da una serie de, le da unas instrucciones para pasar al siguiente punto. Cuando uno puede tener ideas de cómo crear, puede sembrar, saber cómo sembrar el café o qué condiciones pudiera tener, pero uno no se sabe todo el proceso, efectivamente necesita de unas competencias blandas y competencias duras para emprender, simplemente. No estemos hablando específicamente del café, sino para realizar efectivamente ese negocio de emprender, que eso es una carrera y eso es un proceso que no es fácil, y le reitero, no es para cualquiera. Y entonces estas personas de esos 118 centros guían al emprendedor en el paso a paso. Gratuitamente y sin intermediarios guían y le dicen, mire, la idea que usted tiene, sí puede ser. A veces dicen, yo quiero montar, por ejemplo, una venta de, voy a decir una cosa, de empanadas, porque hasta eso comentamos, pero que sean las empanadas súper. Así empezaron los grandes procesos. Y les dicen, ¿sabe qué? Miren, las empanadas aquí hay, aquí pueden después decirle a nuestros funcionarios que conocen, porque están en territorio. Yo soy de Santander, por ejemplo, si ese emprendedor está en mi tierra, Santander, entonces va y les dice, mire, aquí hay mucho negocio de empanadas, de ese proceso. Venga, ¿por qué no pensamos? O tenemos que ponerle un elemento innovador. O sea, lo asesoran, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la generalidad de emprendimiento, todo el proceso. Entonces pasamos al siguiente punto, al segundo punto de la ruta de emprendimiento y es el que tiene que ver ya realmente con aquellos entrenamientos que se hacen de, reitero, son más o menos 60 entrenamientos que se hacen de habilidades duras y habilidades blandas. Hemos encontrado que los emprendedores inclusive pueden tener más potenciales y desarrollados las habilidades duras que las blandas. Es que uno someterse a un reto de estos no es fácil. Y entonces tiene que desarrollar inclusive su capacidad de comunicación, su capacidad de darse a entender, hasta de autoestima, de verdad. Sí, es verdad. Es que uno va a tener obstáculos, entonces necesita estar y decirle, mire, se les va a presentar este obstáculo, piensen, no tienen que darse por vencidos los procesos. Entonces hacemos ese segundo paso de nuestra ruta, que es todos esos entrenamientos, más o menos 60 entrenamientos, reitero, entre habilidades duras y habilidades blandas. Posteriormente ya pasamos a hacer, digamos, la validación y toda la ideación de, ya hemos decidido que nuestro emprendimiento va a ser del café. Sí, sí, sí. Entonces, allí... Sigamos con ese ejemplo. Entonces, allí ya empieza realmente a hacer los entrenamientos a través de metodologías ágiles y de vodkas, efectivamente. ¿Para qué? Para ya decirle, nos vamos a encaminar en todo lo que tiene que ver con el café. Empezar a que él se fortalezca esas habilidades que va a necesitar, porque no son las mismas habilidades que va a tener el que desarrolla un tema de confección, por decir algo. Entonces, lo encaminamos en que esos procesos sean más directos, específicos para el emprendimiento que va a realizar. Y reitero, eso se hace todo en la entidad y son tipos, y estamos en toda la capacidad para desarrollar todas esas habilidades. Ahora que Luzdana decía eso, me llama la atención el del café, pero también voy a ponerlo, por ejemplo, en las empanadas, que nombró las empanadas Luzdana, y yo me imagino que llega la persona y dice, oiga, quiero hacer, tengo una idea de montar un negocio de empanadas. Y allá en el Sena le dicen, listo, ¿cuál es el valor diferencial? ¿Qué van a tener esas empanadas? El tamaño, la figura, qué van a ser empanadas de saludables. Sí, de hormigas culonas, por ejemplo, el Santander tiene que ser una empanada de hormigas culonas. Tiene que ser una empanada. Eso sería realmente innovador, me imagino yo. Y entonces luego validan el producto y los llevan. ¿Y qué pasa si ese emprendedor dice, bueno, sí, voy por ese camino, efectivamente, me están iluminando a partir de la idea que yo tengo, pero no tengo plata, no tengo dinero. Y ahí que es probablemente el gran problema. La mayoría de las personas les pasa efectivamente eso. Y ahí como entra el Sena, el fondo de emprender. Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Ya esas personas, algunas han ido, por ejemplo, a un banco. Y entonces le dicen, ¿qué tiene? De garantía. Y ahí se le acaba uno el impulso. Claro, porque no hay garantía. O sea, ahí ya uno queda nada que hacer. Entonces, muy buena idea, muy todo, pero y sin recurso, es imposible. O sea, es imposible uno decir que va a emprender sin tener. Entonces, aquí es donde pasamos al siguiente punto y es, vamos a idear, efectivamente, a crear todo lo que tiene que ver con nuestro negocio. Nuestro negocio lo vamos a crear y lo vamos a volver válido, efectivamente, eficiente. ¿Para qué? Para que, y reitero, eso se hace en acompañamiento con las personas, funcionarios que están capacitados dentro de la entidad. Crean un plan de negocio. ¿Qué tiene que incluir ese plan de negocio? La parte financiera, porque es que yo tengo que saber, mire, esto me cuesta. Para el café tengo que sembrar la semilla, puede ser desde la siembra. La semilla es esta, el abono es esta, todas las condiciones, las personas que voy a tener. Pero hay una parte más importante todavía. ¿Qué hacemos? El emprendedor, pues, se va a dedicar de tiempo completo a su emprendimiento y de qué come. Claro. Entonces, ahí es, esta, además del proceso, es autoempleo, su empleo primero, porque uno hace todo, pero no recibe nada. Cuando uno empieza a montar empresa, uno hace, uno devuelve el proceso, pero usted no tiene que, entonces, ahí es donde empiezan a fracasar también las empresas. Claro, y esto que dice Luzdana es clave porque en el mundo del emprendimiento, por lo menos en Colombia, se emprende por necesidad o se emprende por oportunidad. La necesidad es de la que está hablando Luzdana, que es la mayoría de los emprendimientos en Colombia. Lo que nos pasa para nosotros en nuestro caso. Exactamente, y es como la persona dice, me quedé sin empleo, me quedé sin trabajo, me echaron y necesito empezar a generar recursos para subsistir y para darle, obviamente, el dinero necesario a mi familia. Y por eso en Colombia es tan intensivo el emprendimiento por necesidad y no tanto el emprendimiento por oportunidad. Pero sigamos en la ruta de la que nos está hablando. Sí, es importante. Entonces, primero, Sumerciaba ha hablado de un tema muy importante, la necesidad. Cuando uno necesita, es que es diferente cuando uno ve una oportunidad y uno tiene, pues uno dice, bueno, yo de pronto no le pongo tanto impulso. Claro. O, mejor dicho, enfrento todos los obstáculos que pueda tener cuando es una necesidad realmente, porque es que si no, si esto no me funciona, pues le estoy poniendo toda mi esperanza, es un sueño para poder mejorar mi calidad de vida. Entonces, ya idean ese negocio y eso es teniendo en cuenta que el Fondo Emprender, cuando usted le da ese capital semilla, tiene que generar mínimo cuatro empleos, empezando por el de cada una de las personas. Le interrumpo para preguntar entonces, ¿se validó el producto? Efectivamente, el mercado tiende a darle una respuesta y es que el producto sí va a tener posibilidad de vender. En última, lo que hace un emprendedor es vender, sea un servicio o sea un producto. Y hablábamos del recurso. Entonces, el SENA a través del Fondo Emprender le da un capital semilla. Entonces, ya creamos nuestro negocio y tenemos en cuenta los diferentes espacios, la parte jurídica, tiene que tener todo el elemento, la parte jurídica, la parte financiera, la logística, todo y crea ese plan de negocio. Y eso hay que ponerle un costo. Todas las etapas para realizar el proceso. Entonces, ahí yo para hacer mi emprendimiento del café necesito semillas, abonos y después le voy a poner un punto donde voy a llevar mi café, lo voy a servir, le voy a poner un elemento. Tiene que tener un elemento innovador para que efectivamente sea el proceso. Y se pone en números su negocio. ¿Qué hacemos? Entonces, se hace ese proceso y ahí es cuando entra el Fondo Emprender. Entonces, ideamos y decimos, bueno, esto aquí nosotros le podemos ayudar hasta 103 millones de pesos en este año. Pero de acuerdo al desarrollo de su plan de negocio. Usted tiene que distribuir ese recurso porque aquí a la persona no se le entrega. Tome su cheque, el 103 millones de pesos. No. Usted ideó durante ese plan de negocio. Usted dijo, en el primer mes voy a comprar las semillas. En el segundo, pues lo único que se le entrega realmente al emprendedor es su salario. De resto, entonces, usted tiene que pasar la factura y decir, lo voy a comprar las semillas en el almacén de insumos que se llame el campesino, por decir algo, el almacén. Usted muestra dónde lo va a comprar, las semillas que necesito son estas, estas y estas, las condiciones que debe entregar y entrega tres sitios donde usted los puede comprar. Que validamos que sean certificados, que cumplan con las condiciones y se le gira al almacén el campesino para que le entregue las semillas. Al emprendedor no le entregamos recursos porque sí pasaba que pues las necesidades son muy grandes, no tenía para el mercado y la plata que era para hacer el emprendimiento terminaba en el mercado. Pues con una lógica entendible, pero si no, así no puede progresar un emprendimiento. Bueno, eso está interesante y es porque es totalmente cierto que la plata se va diluyendo hacia lo que no era el objetivo. Entonces, eso se va cumpliendo en el plan de negocios. De acuerdo como se ha esticulado. Finalmente, ese es el plan de negocios. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pueden los emprendedores gastarse para desarrollar su emprendimiento? Hemos entendido porque es un proceso que empieza de cero y más o menos el tiempo máximo está hasta 12 meses que está contabilizado en el año. Algunas veces se puede dar un larguito, por ejemplo, cuando son de siembras y todo, que el ciclo es más grande. Es más largo. Entonces, se puede dar hasta 15 meses. En esos 15 meses usted tiene de cero llegar al feliz término de constituir su empresa. O sea, porque al final tiene que quedar constituida su empresa. Porque de lo contrario no hemos hecho el ejercicio como tiene que ser. Y entonces no cumpliríamos con crear empresa. Porque eso es lo que estamos buscando también, ayudar de mejorar las condiciones de vida al emprendedor, es crear empresa, crear más empresas. Nosotros, quiero contarle que a lo largo de los 23 años aproximadamente, hemos generado alrededor de 16 mil nuevas empresas y hemos generado más de 57 mil empleos formales con todas las condiciones. Porque es que aquí el empleo para el emprendedor es cumpliendo todos los requisitos legales efectivamente. Mire, por ejemplo, lo que está pasando con el campo. Los campesinos, ¿cuándo pagan? La seguridad, no pagan esos procesos. Luzdana da aquí en un punto que les quiero recordar y es que el gran problema estructural que tiene la sociedad colombiana, uno de los grandes, es la informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que se levanta a conseguir el dinero del día a día, la que está trabajando en el comercio en la calle, tal vez en corabastos, pues no les pagan para fiscales, no les pagan seguridad social, no están ahorrando para una pensión. Esos empleos informales pues no le aportan en su totalidad a la economía. Y lo que se busca, según le estoy entendiendo a Luzdana, es que con esa creación de 16 mil nuevas empresas, pues 57 mil empleos formales, que sí le están aportando a la economía, pagando la seguridad social, pagando la EPS. Esos son muy buenos números, creo yo, pues en 23 años. Ese capital semilla que le dan al emprendedor, poco a poco, que nos está explicando cómo funciona y cómo se le entrega, ¿lo tiene que pagar? ¿Lo tiene que devolver? Ha dado en el punto todavía. Esa es la partecita de la joyera corona. De verdad que sí. Si usted fue juicioso y efectivamente, ah, pero antes de eso quiero contarle que una vez se crea ese proceso, digamos se somete a una revisión, a una evaluación dentro del Fondo Emprender, porque usted no se imagina la cantidad de personas que se presentan. Son muchas y desafortunadamente uno quisiera que el capital fuera infinito, pero es finito. Es finito si usted va a mirar para todos los interesados que hay. Este año, 159 mil millones de pesos. ¿Ese es el presupuesto? A través del año para el Fondo Emprender, a través de 14 convocatorias nacionales que lanzamos y ahora le cuento de otro proceso que hacemos y una parte de ese recurso también va a adhesiones. Adhesiones quiere decir que yo, y eso nos ha permitido, por ejemplo, la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá coloca un recurso, el SENA coloca otro recurso, hacemos una bolsa en común y entonces se dice, voy a hacer uno, vamos a apoyar los emprendedores de Bogotá, porque como yo puse plata, entonces quiero que sea una convocatoria cerrada efectivamente para Bogotá. Entonces ahí es, unir recursos de entidades, nosotros tenemos con gobernaciones, con alcaldías, con la Cámara de Comercio, con la Cancillería, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Estéreo de Ciencia, para que así entre las dos entidades podamos reunir, juntar más recursos y poder ofrecer oportunidades a las personas que están dentro de ese espacio. Pero Luzdana, ¿hay que devolver esa plata? Entonces, para decirle al final del punto, sí, claro, si usted es emprendedor, si usted cumple, hace bien la tarea. Si usted hace bien la tarea, es cumplir lo que usted dijo en su plan de negocio, que en el primer mes usted iba a comprar las semillas y compró las semillas, en el segundo mes usted ya tuvo tanta siembra y pasó, y después para montar la cafetería tuvo que comprar una cosa para capuchino, que fuera una máquina para hacer el proceso, y usted cumplió cada uno de los pasos que estaba señalado en ese plan de negocio, al final, ¿qué decimos? Usted hizo la tarea bien, cumplió con lo que está, el SENA también hizo la tarea bien, lo asesoró, lo acompañó, porque nosotros vamos a validar todos los procesos. No nos debe nada. Usted, ese recurso ha sido condonado. Claro, eso es muy importante, porque ¿qué pasaba si efectivamente lo deja? Lo deja uno endeudado, cuando por ejemplo, y por eso la invitación es a que terminen el proceso, cuando los acompañamos, nosotros hacemos el mayor esfuerzo, porque la intención es que ese recurso quede en el emprendedor, no regrese a la entidad. Y que finalmente se ríe en la economía. Y no déjalo en un problema, porque usted queda endeudado, no montó empresa y endeudado, pues entonces la situación es complicada. Luzdán ha hablado de un ejemplo que es el café, que por lo menos en la Federación Nacional de Cafeteros son más de 500 mil familias que se agremian ahí y que devengan su sustento del café, y hablamos de las empanadas. Pero hay algo de lo que ha hablado puntualmente este gobierno y es la economía popular. ¿Cómo están trabajando en este tema del Fondo Emprender con la Economía Popular? Que dice Hernán Ceballos, el gerente general de Impulsa, que es la base del emprendimiento a la que le están apostando en este gobierno. Y además porque él decía una cosa muy chistosa, me parecía a mí e interesante, decía, es que el emprendimiento no puede ser solo de gomelos o de ricos. ¿Cómo están trabajando con el tema de la economía popular? Sí, precisamente, como se ha dicho, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, que está encaminado a la economía popular y a la economía campesina. El SENA tiene dos estrategias, campesina para economía campesina y full popular para todo lo que tiene que ver con el sector de economía popular. ¿Qué se ha hecho? Porque ¿qué veníamos viendo? Siempre ellos tenían acceso, pero la verdad pedirle las condiciones para ingresar al Fondo Emprender de las demás personas tenían que tener noveno grado. ¿Qué hemos encontrado los campesinos? Tener noveno grado de educación era imposible. Era imposible y también el vendedor informal del semáforo o el vendedor de esto para que realmente tenga oportunidad o el que vende otra vez las empanadas que uno se come en la calle, que son hasta ricas. Entonces necesitamos formalizar ese proceso. Y entonces es ahí cuando se flexibilizó todo lo que tiene que ver el acceso al Fondo Emprender de estas personas, que son la mayoría de los colombianos que necesitan nuestro acompañamiento. Que necesitan nuestro acompañamiento. Entonces se flexibilizaron las condiciones y no son las mismas para los demás sectores de la población. Hoy por eso hemos flexibilizado, no necesitan tener esa... No necesitan, simplemente ser mayor de edad y tener la barraquera y las ganas de emprender y acceder a nuestros centros de desarrollo empresarial. Y por eso es importante, efectivamente, nosotros vamos a lanzar en el próximo mes, acabamos de terminar la convocatoria de economía campesina por 45 mil millones de pesos. Y el próximo mes lanzamos la de economía popular para que las personas accedan, pero con la flexibilización, para que de verdad tengan un reconocimiento allí. Bueno, ahí hay noticia, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, es que uno se pone a hablar aquí y se le alarga el tiempo. Eso quiere decir que ahorita, en noviembre, va a haber una nueva asignación de recursos para los emprendedores de la economía popular. Que si usted va a mirar, son todos. O sea, que... ¿Cuál es la recomendación, Luzdana? Que chequen la página web, que estén pendientes de las redes sociales del SENA por dónde llegar a esa información. Recomendarles, efectivamente, www.fondoemprender.com que se acerquen a nuestros centros de desarrollo empresarial. En Bogotá tenemos 16 centros, efectivamente, donde pueden adquirir información. Aquí hay que empezar ya. O sea, la invitación es que vayan. Y no importa si simplemente tienen una idea o si ya tienen algún proceso iniciado, les vamos a ayudar para que se conviertan en empresarios de verdad y puedan hacer el proceso. Luzdana, yo quiero... Usted habló de miles de millones. Y obviamente uno se imagina, y eso es un montón de dinero, pero cuando se empieza a distribuir de emprendedor a emprendedor, tal vez es muy poco. Le quiero preguntar por eso. Creo que usted habló de un presupuesto, pero ¿cuál es el presupuesto que tiene el Fondo Emprender para dedicárselo precisamente a los emprendedores? Este año, 159 mil millones de pesos. El otro año aspiramos a tener mucho más. Estamos tratando de buscar más recursos. Y sumado a cuando hacemos las adhesiones, pues entonces esa bolsa se vuelve más grande porque entran entidades que no van a adicionar recursos y entonces podemos hacer el proceso. Quiero que terminemos esta entrevista con casos de éxito. Háblenos de algunos casos, tal vez como el ejemplo del café del que nos comentaba desde el comienzo, las empanadas de las que hablábamos. Háblenos de algún caso de éxito o algunos casos de éxito que hayan llegado allá al SENA, al Fondo Emprender, tocaron la puerta y hoy en día ustedes pueden decir, estas personas crearon el emprendimiento, crearon empleo de calidad y hoy en día incluso están generando muchísimos más empleos de calidad. Durante, les decía que durante los 23 años del Fondo Emprender, 16 mil empresas y todas de ese, o el porcentaje, por ejemplo, que tenemos en, yo llevo dos años larguitos en la entidad y de cada, o sea, es el 1%, el 2% máximo que no es condonado. Todos son exitosos, o sea, todos terminaron su proceso y pueden también con una ventaja, o sea, todos tienen una historia de verdad, les cambió la vida. Usted no se imagina cuando uno ve a la persona, esta es mi empresa, uno llega y ve todo porque hay de confecciones, de café, bueno, de todo hay, pero están creadas las empresas y dijeron, gracias al fondo y van creciendo. Nosotros también tenemos, y para terminar, porque es que esto tiene mucho que ocultar también, también estamos creando para fortalecimiento. Usted, esa persona que cumplió a través, nosotros llamamos esa línea a crear, porque es crear la empresa, pero usted al final, si sale bien, condonado y todo el proceso, puede pasar al siguiente punto y es el fortalecimiento. También, si usted quiere aumentar, o el que tenga empresa, o el que ya pasó por la línea crear del fondo emprender, pueden adquirir también recurso condonable para carecer con su empresa. Y tienen que ser empresas pequeñas, no son las empresas grandes, porque pues esto es para personas que no tengan condiciones de entrar a un banco y eliminar el gota a gota, que tanto daño hace. Claro, eso nos da para otro capítulo de conversación. Ya saben, creo que esto es enfático, son recursos públicos, son recursos que vienen de los impuestos de todos. Si usted tiene una idea, si está tratando de montar un emprendimiento en el SENA, le abren las puertas, nos acaba de contar Luzdana, son servicios gratuitos, no tiene que pagar por ningún intermediario, y solo enfóquese en ir a contar la idea, porque hay gente que sabe de modelar negocios, y que saben cómo es que hay que emprender. Ese es el mensaje, yo creo que es clave, que es contundente. Mejor no lo puedo decir. Bueno, pues ahí está. Aquí somos apasionados del emprendimiento, entonces seguramente esta es una de muchas conversaciones. Entonces, aquí estuvo con nosotros Luzdana Leal Ruiz, la directora de Empleo y Trabajo del SENA, pero también de emprendimiento. Me lo advirtieron acá. Luzdana, muchas gracias. Muchas gracias, y gracias por permitirnos, Dana, conocer los servicios que tiene esta entidad, en lo que tiene que ver con emprendimiento, que a la vez genera empleo también. Recuerden seguir estas transmisiones sobre emprendimiento en nuestra sección www.elespectador.com slash economía slash emprendimiento y liderazgo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!